Bienvenidos al Mercate Show, yo soy Juan Lopana, su host de este podcast en el que se habla de marketing, emprendimiento, tecnología. Y fíjense, una que otra broma, empezamos. Merga, ¿cómo están? ¿Cómo qué onda? Qué padre estar aquí con todos ustedes el día de hoy, estoy contento porque, como bien saben, estamos festejando desde la semana pasada ya los 200 mil. No había tenido oportunidad de compartirlo con ustedes en Instagram, en YouTube, en el podcast, pues, como le llaman, pero estamos festejando los 200 mil seguidores en Instagram. 200 mil. Uno, dos, tres, cuatro, 200 mil, ¿no? Creo que a veces se nos pierde la noción de los números en las redes sociales y hablamos de mil y de dos mil y tres mil y de diez mil y de un millón como si fueran, pues, como otras cosas que no son personas. Pero cuando hablamos, lo que yo intenté hacer es realmente pensar a ver 200 mil personas. O sea, una persona, dos personas, tres personas, hasta 200 mil personas. Tal vez es súper estúpido lo que estoy diciendo, pero ¿me explico? O sea, no es nada más, ay, tiene 200 mil followers, hay otra persona que tiene 250 mil, tiene 50 mil más. ¿Sabes lo que son 50 mil personas? O sea, son 200 mil personas, son dos estadios aztecas llenos. Son 20 auditorios nacionales. Así, cada personita, cada persona del auditorio nacional, 20 veces. Es un mercatitlense que me sigue en Instagram. Entonces, es un gran honor, es un gran honor y les quiero agradecer a todos ustedes, a toda esta comunidad de Mercati Escuchas, que si me escuchan o me ven aquí en el podcast y no me siguen en el Instagram, pues, ¿qué onda, oigan? O sea, ¿qué onda, oigan? Les voy a dejar aquí abajo el link para que me sigan en Instagram y se sumen a la comunidad. Si 200 mil personas ya me siguen, algo he de hacer bien, ¿no? Para que ese es, creo, creo el social proof más grande. O sea, hay 200 mil personas que están ahí consumiendo mi contenido, entonces algo les ha de servir, ¿no? Por ahí va la cosa. Entonces, gracias, gracias a mí, gracias a Mercati Ahora vamos a hablar como homenaje a Instagram, como homenaje a la manera en la que llegué a los 200 mil seguidores. Quiero compartirlo con ustedes y quiero que ustedes lleguen a los 200 mil seguidores, ¿ok? Y quiero que lo hagan, pues, mucho más rápido que lo que yo lo hice, claro, porque yo lo hice con tropiezos, yo lo hice con errores, yo lo hice sin saber muchas cosas que ahora sé, pero si ahora las sé, pues ya se las comparto y así tú ahorras tiempo y ahorras dinero y vas a llegar a los 200 mil mucho más rápido de lo que yo llegué, mucho más, te lo aseguro. Y esto es básicamente, este tema me nace porque creo que antes, en años anteriores tal vez, pues yo seguía todavía topándome con gente de que, no hombre, yo no voy a hacer contenido, hombre, no hombre, eso no sirve, hombre, no hombre, que eso, es el diablo, eso es el nombre. No, o sea, como que no creían tanto en este tema de hacer contenido y de generar una comunidad en redes sociales y tal, pero fíjate lo interesante, fíjate, últimamente me he dado cuenta que varios amigos míos, amigos de toda la vida, toda la vida, varios amigos se han puesto a hacer contenido, amigos que no son marketers, que están emprendiendo de una u otra manera un negocio y se pusieron a hacer contenido de la nada, ¿no? Y siento que ya está madurando un poco más el mercado, lo cual me encanta. O sea, siento que el mercado ya está más empujado, ¿no? Y eso es parte de lo que hacemos aquí, empujar, empujar, empujar todos los días el mercado para que avance el ecosistema, para que avance el marketing digital en Latinoamérica, en el mundo también. Y entonces, lo que yo veo en las personas que yo seguía en sus Instagrams personales y ahora se convirtieron en un Instagram de un negocio, es justamente aquí un pequeño desbalance en esto que les voy a contar ahorita. Y este pequeño desbalance se basa en que existen tres cosas, tres cosas, tres tipos distintos de contenido que tienes que estar usando tú o haciendo en Instagram. Y normalmente, digo, me da muchísimo gusto que el problema ya no sea convencer a la gente de hacer contenido y que ya tengamos otro problema más avanzado, ¿no? Que es qué contenido hacer o cómo hacerlo bien. Me da gusto. Pero ahora hay otro problema y el problema es ese, es normalmente las personas hacen uno de estos tres tipos de contenido nada más. Hay gente que hace uno de alguno de ellos, otro que hace otro de otro, pero rara vez es raro cuando encuentras una cuenta en Instagram que está utilizando estos tres tipos de contenido a su favor. Si tú no usas los tres tipos, no va a jalar la estrategia. Te va a costar mucho más trabajo crecer, vas a tardar mucho más en crecer, en generar interacciones, en generar comunidad, en posicionarte como figura de autoridad. O sea, todo esto por lo que estás abriendo Instagram, por lo que estás produciendo contenido ahí, te va a costar más tiempo, básicamente. Eso va a ser lo que va a pasar. Entonces, a ver, primer tipo de contenido. El primer tipo de contenido es el contenido educativo, que creo que es el que a todos se les ocurre, como que no es ninguna sorpresa. Claro, hablas, hablas, das valor, ofreces valor, ofreces que el tip, que el truco, que el tutorial, que el dato curioso, que el cómo le hago, que el así le hago, ¿no? Entonces, los contenidos educativos son los que todos empiezan a hacer, lo cual está perfecto, porque creo que es la base, ¿no? Es la base de tu estrategia. Esos contenidos educativos, contenidos que son muy buenos porque te posicionan como una figura de autoridad en el mercado, en el nicho en el que te quieres posicionar. Entre más valor ves y entre más aportes y entre más la gente comience a ver que sabes de lo que estás hablando, pues más te ven como una figura de autoridad y a la hora de que tú vendes algo, más fácil te lo compran. Entonces, creo que aquí es el mayor desbalance, porque la mayoría de ustedes hacen este tipo de contenido. O sea, hacen contenido de valor. Sin embargo, no acaba de cuajar el sistema. O sea, no acaban de tener una cuenta en Instagram sólida con una comunidad que interactúa con videos que se vuelven virales. No. ¿Por qué? Porque solo están haciendo esta parte. Solo están haciendo el contenido educativo, el contenido de valor, el cual tienen que hacer, pero no únicamente. Entonces, este contenido es vital para posicionarte como figura de autoridad y sobre todo vital para venderles algo después a esos followers, ¿no? Si tú no te posicionas como figura de autoridad y solamente generas una comunidad grande, pero que realmente no te respeta en ningún ámbito, va a ser mucho más difícil comunicarles el valor de un producto, ¿no? Mucho más. En cambio, si tú eres respetado en el área de la moda, en el área de la mecánica automotriz, entonces a la hora de que vendes un producto similar o que tenga que ver con eso, es mucho más fácil que te lo compren porque creen en ti, confían en ti y te tienen a ti en su mente como esta figura de autoridad. Entonces, todo bien con el contenido de valor, todo bien con el contenido educativo, pero ahora ahí te va el contenido, el contenido dos que tienes que hacer. El contenido dos es el contenido entretenido y muchas veces aquí pierden los emprendedores porque al final entiendo el valor y yo lo hago todo el tiempo, ¿no? En Instagram y aquí, o sea, todo el tiempo es lo que más hago, valor. El contenido educativo. Pero al final, sí hay mucha gente que, y hay muchos momentos en el día en el que tú estás entrando a Instagram para tontear dos minutos, o sea, que no necesitas aprender tres técnicas para vender más. Hay momentos en los que sí, que dices, guau, qué útil, qué gran momento para aprender esto. Pero hay momentos en los que estás esperando el Uber y en lo que llega el Uber te metes a Instagram 35 segundos y en esos 35 segundos quieres ver algo entretenido. No te interesa aprender y eso es normal. Nos pasa a todos. Por más que digas, no, es que yo vengo a Instagram a consumir contenido de valor. Sí, o sea, sí, yo también, pero también a veces quiero ver una cosa que me entretenga y ya, que no me pida muchos recursos cerebrales, ¿no? Como esas veces que quieres ver una película de las que no piensas, ¿no? Esa es la manera de describirla, ¿no? Como de, no sé, tu novia quiere ver Inception, ¿no? Y tú quieres ver Son como niños, ¿no? O sea, como que tú quieres ver una película que realmente te desconecte la realidad y que no estés usando tu cerebro durante hora y media en lo más posible, ¿no? Entonces, Instagram, pónganlo así. Tiene que tener también conceptos y contenidos y videos que te desconecten de la realidad y ya. Que sean contenidos interesantes, entretenidos y que no forzadamente sean técnicos o de educación o de valor, ¿no? Entonces, si tú nada más tienes valor y no hay una parte de entretenimiento, tu cuenta se va a volver muy de flojera. Esa es la realidad. Tal vez aportas valor, pero ¿en qué vas a perder? Vas a perder en viralidad porque normalmente los contenidos que se vuelven virales son los contenidos entretenidos. O sea, es muy raro ver que se haga viral un video que es, no sé, las dos, los dos puestos de trabajo que tiene que tener una estructura de un equipo financiero, ¿no? O sea, eso es un contenido de valor. Nunca se va a viralizar. Jamás se va a viralizar ese contenido. ¿Cuál se viraliza? Se viraliza el contenido que dice, por ejemplo, entrevistamos al Checo Pérez y nos dice sus finanzas personales, que es no tan de valor, ¿no? Tal vez es más entretenimiento, ¿no? O cosas de este estilo. Entonces, el contenido entretenido, a diferencia del contenido educativo, no te va a posicionar como una figura de autoridad en lo absoluto. O sea, no va a generar esto en la mente de la gente que diga, no, este cuate es un pecudísimo. No, la neta no. Pero ¿qué sí va a generar? Va a generarte viralidad. Y tú tienes que tener algo de viralidad. Tienes que buscar el alcance. Tienes que tener algo de eso. Si es que quieres conseguir, o sea, impactar a más gente para poder darle educación también a más gente y al final hacer una estrategia comercial, que es para eso lo que estás abriendo Instagram, ¿no? O sea, no nos hagamos tontos aquí todos. No somos las hermanas de la caridad. Todo lo que haces en Instagram, lo haces porque al final quieres vender, ¿no? O sea, sí, qué padre. Creo una comunidad de empujo al ecosistema. Lo entiendo. Pero creo que eso es un daño colateral del objetivo real. Si tú no estuvieras vendiendo nada a través de tu redes, pues entonces tal vez la seguirías haciendo. No lo sé. Entonces, este contenido entretenido es el contenido que te va a generar alcance. Es la parte de hasta arriba del embudo del contenido, por así decirlo, ¿no? Que te va a generar la mayor cantidad de alcance, la mayor cantidad de viralidad. No va a generarte que la gente confíe en ti, pero luego ya tienes otro contenido educativo para eso. Yo creo que tu contenido educativo tiene que ser el más grande. Tiene que ser el que más haces. Y el entretenimiento va de vez en cuando simplemente como estrategia de crecimiento. Ahora, viene el tercer tipo de contenido. Este es bien interesante. El tercer tipo de contenido es el contenido que inspira, que motiva, que cuestiona, que habla de cosas que tal vez la gente no está del todo de acuerdo en un punto, que es controversial tal vez a veces. Este contenido es bien valioso. Es bien, bien valioso. Porque este contenido le da a tus seguidores esa energía, esa inspiración, esa motivación o ese cuestionamiento. O al menos abre ese debate. Abre ese debate en la sección de comentarios. Y este es el contenido que más genera interacciones. Porque es el contenido que, obvio, genera que las personas abran una conversación, digan, no, yo no estoy de acuerdo, no, yo sí, por esto y tal. Y entonces se abra comunidad. Que al final, otra vez, no es nada más, y yo lo he dicho hasta el cansancio en mi curso de crecimiento en Instagram, que de hecho, si tú no estás inscrito al curso de crecimiento en Instagram, te voy a dejar el link aquí abajo. Es una locura ese curso. En ese curso, justamente hablo mucho de que no es nada más generar seguidores por generar seguidores, ¿no? Pues al final el chiste es vender. Y no les puedes vender si no generas una buena comunidad y la gente confía entre sí y tienen un sentido de pertenencia. Entonces, este contenido, el contenido motivador, contenido inspirador, contenido cuestionador, el contenido que invita, que invita a generar preguntas, dudas, a plantear problemas, a debatir en los comentarios, es el contenido que más genera comentarios, que más genera likes, que más genera interacción dentro de tu comunidad. Entonces, si tu cuenta, por ejemplo, tiene puro viral, pues tal vez generas mucho alcance, pero poca interacción entre tus followers. Si puro contenido viral o entretenido. Si tu cuenta es puro contenido educativo, pues probablemente te posicionas como figura de autoridad, pero ante muy poquita gente, porque no tienes alcance. Si tu cuenta es puro motivacional, pues lo que está pasando es que tal vez generas algunos comentarios dentro de la gente que te sigue, pero te cuesta mucho trabajo venderles, porque no estás posicionando como una figura de autoridad en lo absoluto, ni tampoco estás teniendo mucho alcance. Entonces, tienes que tener una combinación de esos tres tipos de contenido. Contenido educativo, contenido entretenido y contenido motivacional, inspirador y de pregunta, de cuestionamiento. Yo les voy a poner aquí un ejemplo de una página de viajes. Imagínate que eres una agencia de viajes. ¿Qué pasa si soy? A ver, Juan, ya entendí el concepto. Ya entendí el concepto. Pero, a ver, yo soy un taller automotriz. ¿Qué me recomiendas? Pues es lo mismo. Aplícalo. Copy-paste. Ok, Juan, ok. Ya entendí otra vez el concepto. Pero yo soy un restaurante de crepaletas. No, es lo mismo. Voy a darte un ejemplo. Extrapólalo. Entonces, el ejemplo es una cuenta de Instagram de una agencia de viajes. ¿Listo? La agencia de viajes. ¿Qué pasa si la agencia de viajes sube puro contenido de tips para viajar mejor? Probablemente es una buena cuenta, ¿no? O sea, es una cuenta de Instagram con puros tips de viaje. Probablemente funciona. Y la gente le crea a la agencia porque tantos tips de tantos lugares, de tantos viajes. Está padre y probablemente la posiciona como firma de autoridad. Pero no vas a generar mucha viralidad ni llegarle a mucha gente con un artículo o un video que dice cinco restaurantes en los que no te puedes perder de San Petersburgo, ¿no? Entonces, necesitas... Ahora, ¿qué pasa si esa misma cuenta de viajes, además de generar este contenido educativo, genera contenido entretenido y sube fotos y videos de turistas haciendo el ridículo, ¿no? Como esta cuenta de... Creo que se llama... Ya no me acuerdo. Oígame, no. Oígame, no. Oígame. Hay una cuenta en Instagram que sube puros a turistas haciendo el ridículo. Creo que ahí la agencia de viajes generaría mucho más audiencia porque seguramente hay fotos de turistas haciendo cosas bien estúpidas, equivocándose, etc, 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 que van a dar risa, que entretienen, que no generan valor, pero que te roban esos cinco minutos que quieres que te roben mientras esperas tu Uber. Entonces tendría más alcance. Y luego, finalmente, ¿qué pasaría si esa misma cuenta, además de generar contenido educativo y además de generar contenido entretenido, de repente te sube una foto espectacular de unas montañas en Nueva Zelanda y en el caption, en la descripción, escribe ¿Qué descubres dentro de ti cuando viajas? Y hace un pequeño blog post motivador y abre la conversación, ¿no? Y entonces la gente le comenta. Yo descubrí un día tal y yo descubrí que tal y cuando viajé. Entonces ahí estás generando ese ruido adentro de tu comunidad. No afuera, me parece el entretenimiento. Entonces tienes que tener, y eso es lo importante, tienes que tener contenido de estos tres tipos. Si tú nada más tienes de un tipo, no estás teniendo una estrategia totalmente completa. Aunque si tuvieras solo de un tipo, preferiría que solo tuvieras contenido de valor, contenido educativo, ¿no? Yo creo que ahí tiene que estar concentrada la mayoría de tu contenido, siendo sincero, pero tienes que tener de los tres. Ahora bien, una vez dicho esto, vamos a criticar en este chisme de tecnología a la empresa de la manzana mordida. Claro que sí.